Hinchas y fanáticos, tengan ustedes buenas tardes, somos LibroTV, el programa de deportes de RTV, la televisión en tus manos. Los saluda Carlos Salinas y hoy acompaño en conducción a Milagros Grisanto. Milagros, ¿cómo estás? Ya casi llegando a la tarde, aún es antes del mediodía. Así es, Carlos, bienvenidos a todos nuestros seguidores. Ya casi el mediodía, no, ya es el mediodía, y así que buenas tardes para todos ustedes para brindarle toda la información deportiva local e internacional, porque pese al aislamiento social que se están cumpliendo en diversos países, hay noticias todos los días deportivas que darle a todos nuestros seguidores, Carlos. Cierto, Milagros, y antes de empezar vamos con la portada de la versión impresa del Diario Libro. Hoy a propósito de una noticia que esta mañana ha difundido, la versión digital del Diario Libro en amplitud, también ha sido desarrollada en la versión papel del Diario Libro. Un jale de lujo, Buonanote, el crag argentino, está en la mira de Alianza Lima, pedido de Mario Salas. Y es una información milagros que vamos a desarrollar en el transcurso del programa, hoy con la producción general de Caterin Tadeo, Milagros. Así es, en la portada se referencia a la posible llegada de Buonanote, Alianza Lima, pedido de Mario Salas, según la prensa chilena, vamos a desarrollar ese tema, pero también hacemos referencia en la portada, Carlos, a lo que está pasando con Universitario y la preocupación de Gregorio Pérez, quien ayer habló como vacío a un medio de comunicación peruano y expresó su preocupación por lo que está sucediendo en el equipo crema y obviamente respaldó a sus jugadores y dijo que el comando técnico está con ellos y además hacemos referencia a Claudio Pizarro, quien ayer habló, se comunicó a través de estos en vivos por Instagram con Mr. Chip y dio algunos detalles de lo que sucede o su relación actual con la Federación Peruana de Fútbol y queda claro que todavía hay un pequeño resentimiento de Claudio Pizarro en contra de la Federación y obviamente de Ricardo Gareca por no haberlo llevado al Mundial. Sí, querido Milagros, Claudio Pizarro es una espina que mantiene clavada, creo que perdió en el Mundial de Rusia la oportunidad de poder jugar una Copa del Mundo. ¿Lo merecía? ¿No lo merecía? Eso se va a seguir hablando por muchísimo tiempo y aún más cuando hoy se señala que hizo falta en ese partido trascendental ante Dinamarca en el debut de Peruana Copa del Mundo ahí en Saranx. Vamos Milagros al primer tema del programa, justo hablando de esta información relacionada con Diego Bonanote. Es la gran opción de Alianza Lima para Mario Salas. Vamos a reproducir Milagros antes esta información que en calidad exclusiva ha brindado Líbero en su edición papel y ha reproducido también en web respecto a la llegada de Bonanote. Según señala el diario Líbero, cuando Mario Salas cruzó el umbral de Sporting Cristal en los árboles del 2018, lo hizo con el convencimiento de realizar una campaña histórica. En el entorno del técnico se habla de la llegada del argentino Diego Bonanote, un trotamundo que Mario Salas adoptó en la Católica de Chile en el 2016 con excepcionales resultados y también con la intención de que pueda ser una posibilidad para el equipo blanque azul. El jugador en mención argentino tiene 32 años a cuestas, está cotizado por encima del millón de dólares, obviamente un precio un tanto exorbitante, pero que en una primera etapa podría ser manejado. Esta cifra puede ser manejada y acercarse a lo que en este momento es el presupuesto de Alianza Lima. Hay un punto importante aquí, Milagros, y es relacionado al fondo blanque azul. A diferencia de lo que ocurre con Sporting Cristal, Universitario y los demás clubes que pertenecen a la Liga 1, Alianza Lima cuenta con un respaldo, con una espalda económica sumamente importante que es en este momento el fondo blanque azul. Un grupo de empresarios, un grupo de socios que compró las acreenzas de Alianza Lima y que tiene toda la intención de darle al equipo blanque azul ese nivel competitivo para pelear en primera instancia en la Liga 1 y posteriormente en el 2021 la opción de poder ir lejos en la Copa Libertadores de América si es que logra clasificar. Esa espalda económica es la que en este momento le permite a Alianza Lima poder pensar e ilusionarse en la llegada de Diego Bonanote. Es cierto, no estamos hablando del Diego Bonanote de sus años esplendorosos en Argentina o de sus mejores años en la Católica, cierto, con Salas en Chile pero es una figura importante que puede darle ese plus que necesita el cuadro blanque azul Milagros para pelear la competencia local apenas se reanude aquí en el torneo peruano. Así es Carlos y también hacer referencia porque sé que muchos de nuestros seguidores sobre todo quizás los hinchas de Alianza Lima se preguntan cómo podría llegar o cómo es la posibilidad de la llegada de una nota de Alianza Lima teniendo en cuenta que en este momento el cuadro íntimo ya tiene a sus cinco extranjeros que de alguna manera son los reglamentarios que deben tener los clubes peruanos para afrontar la Liga 1 pues hay que recordarle a nuestros seguidores que hay dos jugadores en el cuadro íntimo en este momento que tienen préstamo y que se vence o que se cumple ahora en junio y estamos hablando de Balboa y de Federico Rodríguez y que no han, digamos, su contrato o su préstamo con Alianza Lima se cumple en junio entonces de alguna manera Alianza Lima está viendo la forma de renovar o de alguna manera reforzarse con otros jugadores por eso es que se habla de la posibilidad de llegada de jugadores extranjeros que vaya a traer Mario Salas porque obviamente es un técnico que llega a un club y obviamente es normal que quiera traer a un jugador de su gusto y en este caso encaja completamente Bonanorte que es un jugador que él ya ha tenido que se sabe que es de su gusto y que tiene todas las posibilidades de poder llegar a Alianza en cuanto a Balboa y Federico Rodríguez sus préstamos se cumplen en junio y por el momento que se está viviendo no ha habido todavía un acercamiento de Alianza para ver una posible renovación y parece que no se va a dar porque debido a que Belgrano y Danubio que son los equipos donde pertenecen estos equipos por el momento que se atraviesa en el mundo en general no le están tomando, digamos, presión e importancia en este momento a eso entonces hay que aclarar ese tema porque hay muchos de nuestros seguidores que quizás están preguntando es imposible porque no hay más cupos de extranjeros en Alianza pero hay que recalcar este tema para abrir la posibilidad porque en algún momento también se habló de la posibilidad de que Costa llega a Alianza Lima que es un jugador que también ha tenido Mario Salas y que se sabe que también es de su gusto que aún tiene contrato con Colo Colo pero que tampoco le cierran las puertas en el cuadro íntimo Ahora Milagro, hay un detalle importante y yo creo que en este punto vale la pena resaltar lo que está haciendo Alianza Lima no sé si tiene la misma sensación pero independientemente de las voces que hay en Liga 1 y en Federación de Fútbol respecto a que si se reanuda o no se reanuda el campeonato porque hay versiones cruzadas respecto a este punto Alianza Lima en esta versión 2020 es un club que trabaja todos los días porque todos los días hay información de Alianza Lima todos los días hay novedades de Alianza Lima el área de prensa del conjunto blanqueazul está generando muchísimo contenido y es un contenido que refleja justamente el día a día de Alianza Alianza parece una institución que no ha parado parece una institución que continúa trabajando pese a esta situación extrema del país a raíz del coronavirus que se extiende también a nivel mundial todos los días se genera contenido nuevo de Alianza Lima y en este punto también es importante resaltar el hecho de que la directiva la administración temporal manejada por el Fondo Blanqueazul intenta en medio de esta situación caótica, difícil, compleja darle una estructura, un lineamiento de lo que se quiere para esta temporada 2020 no sabemos cuándo va a empezar no se sabe si finalmente en julio se puede tener una información clara respecto a si en agosto se reanuda el torneo o si es que se reanuda con el torneo de apertura si es que se reanuda con el clausura o si el formato del campeonato va a cambiar independientemente milagros de estas dudas y estas incertidumbres Alianza trabaja, Alianza planifica tiene un técnico como Ahmed que asesora a Salas tiene a Salas que a la distancia trabaja con el plantel tiene un plantel que está en sus casas llevando a cabo una rutina de entrenamiento que no es la misma que una rutina de un trabajo en campo y tiene también una visión de contrataciones milagros yo creo que por ese lado es importante destacar lo que hace Alianza Lima Es el reflejo también de la tranquilidad económica que le ha dado el fondo blanqueazul a su llegada a Alianza Lima eso está clarísimo que es la cara de la otra moneda de lo que vive por ejemplo universitario y lo comparamos con universitario porque digamos que son equipo de mucha historia en nuestro país y se habla mucho de los clásicos porque son clásicos rivales en el caso de Alianza Lima hay tranquilidad económica los jugadores no tienen ningún inconveniente ha salido como lo decía yo el día de ayer Carlos Gustavo Ceballos a decir que en el fondo blanqueazul está todo tranquilo y en la parte económica ellos están en la posibilidad de solventar la planilla hasta el mes de julio entonces un jugador que llega a un club como Alianza Lima en este momento sabe que tiene la tranquilidad económica y teniendo esa tranquilidad económica y a un técnico como Mario Salas que tiene proyección que es un técnico con mucha experiencia que por ahí ya hay muchos que ya conocen su trabajo muy de cerca entonces hay total tranquilidad ¿verdad? se respira tranquilidad y no solamente en el plantel sino también en todos los trabajadores del club y estamos hablando de la parte administrativa el tema de prensa y es por eso que trabajan con tranquilidad y siempre tenemos noticias o novedades en Alianza Lima no es que Alianza Lima esté viviendo en una burbuja porque obviamente los jugadores están pasando temas complicados con su familia el hecho de estar entrenando en casa que no es lo mismo entrenar de forma remota que en un campo y muchos jugadores han salido incluso de Alianza Lima a decir que no es lo mismo por ejemplo Leo Butrón decía el otro día que es mucho más difícil para un arquero estar entrenando en casa de forma remota que en un campo y que obviamente se están viendo perjudicados obviamente que en el tema deportivo van a ser igual o tanto perjudicados como otros jugadores y por eso se habla de la posibilidad del reinicio de entrenamientos en quincena de junio para Alianza Lima pero se respira tranquilidad en Alianza y eso es bueno eso es bueno para el plantel que en este momento simplemente está esperando que le comuniquen cuándo se va a reiniciar y todas las medidas de sanidad y el protocolo que deben cumplir para ponerse a trabajar y ya pensar en la Liga 1 es como un nuevo comienzo para Alianza Lima más allá del tema económico ayuda ahora una tranquilidad para trabajar tranquilos pensando en simplemente cumplir los objetivos en el ámbito deportivo que se han trazado este año Listo, milagros cerramos este primer tema del programa tenemos a Lili en el switcher remoto marcando los tiempos de manera muy radical así que tenemos que avanzar con el programa y vamos a hablar milagros en este segundo punto de Libro TV acerca de una serie de modificaciones o de lineamientos que ha aprobado la Copa Conmebol anoche para lo que significa el desarrollo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana algunos puntos milagros que imagínate yo creo que el año pasado era imposible poder leer lo que vamos a continuación a mencionar ¿qué normas aplicará Conmebol en las Copas Libertadores y Sudamericana? a ver, yo he hecho una relación milagros de los puntos que considera justamente la Confederación Sudamericana de Fútbol y a ver te lo menciono prohibido a jugadores y oficiales escupir o sudar la nariz lanzar mucosidad antes, durante y después de los partidos en el campo o banco de suplentes eso quiere decir que esas clásicas imágenes de televisión de los jugadores escupiendo en campo o lanzando la mucosidad al terreno del juego no se van a poder ver más ni en jugadores ni en cuerpo técnico ni tampoco en los oficiales que están dentro del protocolo de los partidos de fútbol prohibido besar la pelota antes, durante y después del partido ni jugadores ni oficiales eso quiere decir que tomas el balón no puedes besarlo al momento que lo tomas tampoco dentro del terreno de juego ni cuando haces un gol el tercer punto es toma de temperatura obligatoria para jugadores y oficiales aquí es importante remarcar milagro que los jugadores que no acepten esta toma de temperatura no pueden participar de un partido o sea estar borrado del partido y posiblemente sean sujetos a alguna sanción por parte de Conmebol jugadores y oficiales beberán agua o bebidas isotónicas individuales no compartir los tomatodos no compartir las botellas de plástico cada uno tiene su botella diferenciada no habrá intercambio de camisetas o cualquier otra prenda de indumentaria deportiva esto está prohibido prohibido cuando se reanude el fútbol a través de Conmebol y de las competencias que son libertadores y sudamericana mascarilla para los jugadores y oficiales en el banco de suplentes no dentro del partido los jugadores van a jugar sin mascarillas las mascarillas son para los que estén en el en el banco de suplentes no habrá intercambio de banderines o presentes entre capitanes si hay conferencia de prensa todos con mascarilla ¿qué opinas Milagro sobre este tema? creo que no hay forma de oponerse a este tipo de disposiciones que aprobó la Conmebol anoche para las competencias de Copa Libertadores y Copa Sudamericana y que deben ser aplicadas imagino por las competencias locales en los diferentes países son medidas de sanidad básica ¿no? en este momento en el que se está viviendo por el tema de la pandemia del coronavirus son medidas básicas y precauciones que se deben tomar en general ¿no? y mucho más si es que se está hablando o viendo la posibilidad del reinicio del fútbol ¿no? ahora hay un punto que yo quería tocar más allá de las normas Carlos y es el tema de los árbitros porque siento que no se está haciendo hincapié en el trabajo que ellos podrían realizar porque a ver los jugadores y lo dice esta norma van a usar mascarillas solo los que están en el banco o sea en el campo no van a usar las mascarillas en el caso de los árbitros ¿cómo sería? porque siempre hay una distancia ¿no? pero siempre hay controversias y hay una cercanía de los jugadores y con el árbitro ¿no? en el caso de ellos el tema del silbato ¿van a usar o no mascarillas? ayer hablaba un árbitro peruano y decía eso no se está controlando ¿no? el hecho si los árbitros van a usar o no mascarillas ¿cómo van a hacer con el silbato? ojo que el silbato obviamente lo tienen que meter a la boca la saliva y creo que esas medidas no se están tomando en cuenta en este tipo de normas ¿no? porque si bien es cierto la Comebol da a conocer este tipo de normas es para los jugadores y las personas que están involucradas en una organización de un evento deportivo como es una copa libertad de hoy y una copa sudamericana pero ¿y qué pasa con los árbitros? creo que eso es un punto que todavía no se está tocando en profundidad y que estamos esperando que se dé ¿no? en cuanto a las normas que habla la Comebol como te digo yo creo que son las básicas ¿no? y son totalmente medidas que se tienen que respetar completamente para que no haya consecuencias negativas en un partido de fútbol claro los árbitros en este caso por lo que se ha podido conocer no van a usar mascarillas al igual que los jugadores dentro del terreno de juego pero el temor en este tema de los árbitros es estar relacionado al reclamo a irado de los jugadores ¿no? porque si un jugador se siente afectado en una jugada se acerca el árbitro a reclamar ¿tú sabes que la adrenalina del partido de fútbol hace que los pobres olviden? claro olviden si hay una disposición si hay una norma o sea eso se olvida totalmente entonces hay que tener claro acá que es un riesgo para el árbitro para el jugador para los jugadores el hecho de que puedas acercarte a reclamar a una distancia no prudente por una decisión arbitral que consideras que te afecta porque el árbitro está sin mascarilla y sin protección porque no puede utilizar una mascarilla teniendo en consideración lo que tú mencionas el hecho de que hay un contacto permanente con el silbato que es el que marca el desarrollo de las jugadas dentro del terreno de juego de las decisiones arbitrales perdón dentro del terreno de juego y también cómo funciona el tema de los líneas ¿los líneas van a tener mascarillas? me parece que no y también cómo se va a controlar o cómo se va a medir el hecho de que un jugador que entiende que no está en posición adelantada le reclame a línea esa situación yo imagino que en este punto con Mebol va a tener que precisar aún más este tipo de normas relacionadas con ya no con el tema de juego porque esto lo está aclarando sino más bien los protocolos que deben seguir los jugadores dentro del terreno de juego para dirigirse a los árbitros es decir que el jugador que se acerque a una distancia demasiado peligrosa para la sanidad va a tener que ser sancionado porque no puede exponer a un árbitro y no puede exponer tampoco a la platina en general De hecho que se va a ver modificado en sí el juego porque como tú bien lo decías a veces le gana la adrenalina a los jugadores en el momento y van a tener que pensar antes de actuar completamente sobre todo para dirigirse a los árbitros es bastante complicado creo yo el tema que se va a vivir igual yo creo que vamos a estar muy expectantes a lo que pasa el día sábado con el reinicio de la Bundesliga Carlos porque ahí yo creo que también en Sudamérica imitamos mucho lo que vemos plasmado en el tema de protocolos en el tema de prevenciones con todo esto del coronavirus para ponerlo en práctica en el fútbol sudamericano entonces yo creo que también hay que ver cómo se va a desarrollar ese tema de los árbitros y en realidad todas todas las medidas y cómo se va a desarrollar el juego el día sábado que de alguna manera es el reinicio del fútbol para muchos de nosotros porque se paralizaron varias ligas por el tema del coronavirus y digamos que el sábado es como un nuevo inicio en el tema porque inicia la Bundesliga y vamos a estar muy expectantes de lo que pueda pasar y cómo se están cumpliendo todas las medidas de sanidad y a mí me hago nuevamente hincapié en el tema de los árbitros y quiero ver cómo es todo este protocolo y todas las medidas que van a tomar en cuenta en los partidos que vamos a ver este fin de semana y cómo pueden verse reflejadas en Sudamérica listo Milagros como tú lo mencionas Bundesliga de alguna forma va a marcar una pauta de cómo se va a continuar con el fútbol después para las ligas que decidan reanudar sus competencias locales y también cómo funcionará cómo se aplicará todo lo relacionado a la competencia internacional nos despedimos Milagros mañana volvemos con más a través de Libero TV cuídense chao